una jueza del tribunal de san juan no encontró causa para arresto contra el narcotraficante cristian ponce conocido en el bajo mundo como la bestia la jueza brenda salas del tribunal de san juan no encontró causa para arresto contra el convicto federal por narcotráfico cristian ponce de 26 años conocido en el bajo mundo como la bestia por un cargo de violación a la ley de sustancias controladas por posesión de marihuana el imputado fue arrestado el jueves durante un allanamiento diligenciado en un apartamento en el edificio 52 de luis lloren torres en santurce como parte del plan de trabajo del negociado de inteligencia de arrestos encomendado por el comisionado de la policía el coronel antonio lópez figueroa en sectores de la calle loiza condado e isla verde tras el asesinato de dos jóvenes peruanos durante la madrugada del 6 de mayo frente al club emoji que ya fue cerrado por orden judicial el inspector joy fontanes director del negociado de la policía describió a ponce como peligroso y como una persona de alto interés para la policía por incidentes de violencia vinculado con una guerra por el control del narcotráfico de parte de grupos que funcionan a través de cataño y puerta de tierra quienes se están disputando el control de los puntos de droga en estas áreas yo respeto la decisión del tribunal pero no me hago parte de ella dijo fontanes durante y luego de la determinación el ministerio público representado por el fiscal omar afanador estará evaluando el caso para decidir si procede o no acudir en alzada ponce se encuentra bajo probatoria federal por narcotráfico y en libertad bajo fianza bajo supervisión electrónica con un grillete por la agresión a un policía caso que está en etapa de juicio cristian ponce la bestia fue arrestado junto a su señora madre una hermana o tía del imputado y una amiga de la última todas quedaron en libertad ayer y no se les radicaron cargos para la calle cristian ponce su señora madre una tía de este y una amiga de la tía lo dijo júnior síguenos en todas las redes sociales suscríbete en nuestro canal de youtube bajo el lema lo dijo jr o lo dijo júnior gracias restaurante de leite en el ciancy profesional plaza barinas yauco 787-987-8088 mm auto service comercio final yauco 267-3136 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 856-2215 café bakery en calle 25 de julio yauco 856-8269 el desvío número 2 carrera 116 lajas 827-8422 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 449-6922 una empresa en las manos de dios papa de leite en yauco plaza 1 939-415-7391 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 856-5211 gemelos auto park sector 4 calle yauco 913-0000 y